Bueno, como les presentamos este nuevo proyecto que hay por nombre de Sismo Trends Con este nuevo tema llamado Lleno de Humo Un saludo pa' compa Chachín Productions y pa' compa Turtle Ahora es el compa Juan Un poquito de motita es lo que se necesita Para estar muy arriba y expresar lo que sentía Pasen ese cigarrito pa' llenarlo de humito Y que buena la que buena que trae los ojos como venas Eso dice los ayerito que la María no es veneno Ya empezamos este vuelo Quien sabe cuando aterricemos Porque siempre estoy quieto Ningún daño hemos hecho Nomás sumamos en lo bueno Para descansar el cerebro Con amigos y camaradas Se pone buena la fumada Los pulmones bien aviaritos Y también muy contentos Esa rama y lamentada Que me llena en carcajadas Hipnotiza el cerebro Todo lento y contento Amistades muy largas Y también cuentas claras Respetamos de lo bueno Saquen un plan para aprenderlo Una libra pa' empezarla Hacia el negocio da chamba Unir para el relajo Un levanto en un pericazo Alterado cien por ciento Con eso no me detengo Un saludo pa' mis compas Sigan prendiendo Sigan prendiendo de esa nota Uno, cinco, tres, cinco, cuatro Bien Un saludo pa' empezar Un saludo pa' empezar Gracias por ver el video